¿Qué es la Contraloría Departamental? Tenemos como parte de un trabajo que hemos realizado con el acompañamiento de la Contraloría Departamental 65 proyectos críticos y o que corresponden a obras inconclusas y o a elefantes blancos. Ya conocemos los araucanos de la visita del señor Contralor General que también hizo una advertencia frente a los diferentes proyectos críticos. Desde esta Administración tenemos identificados cada uno de estos proyectos y de la mano de la Contraloría General en mesas técnicas con su acompañamiento estamos tomando decisiones siempre garantizando el bienestar común siempre garantizando que estos proyectos se puedan ejecutar y que de esa manera evitemos que recursos públicos tan importantes se vayan a perder ante la falta de ejecución y de finalización de cada uno de los proyectos. Pero lo estamos haciendo con toda la responsabilidad jurídica también para evitar reincidir en errores de tipo administrativo que conlleven bien sea a incrementar la problemática que estamos viviendo y que no se concluya entonces con el propósito y el objetivo final. Y en cada uno de estos proyectos hoy desde nuestro equipo jurídico desde cada una de las unidades ejecutoras estamos haciendo un énfasis para garantizar que cada uno de los proyectos ojalá se puedan ejecutar se pueda finalizar de tal manera que no se vea perdido y comprometido tantos recursos públicos porque sería lamentable para nuestro departamento para los araucanos y para nuestro país. Gracias. 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 Gracias.